Hola, hoy es domingo 19. Mañana es mi cumpleaños y el viernes me voy a Panamá. Con mucho que procesar esta semana, pero sí, vamos a ver cómo nos va. Voy a empezar a hacer mi maleta. Está buenísimo, está muy rico. Flor. Está delicioso. ¿Era vez? No. Dilo otra vez. ¿Eso es lo de miel? Llámate, Kudasai, Paula San. No, por favor, no. No es como sentirme al respecto. ¿No te gustó? Está bueno. Sabe chistoso. Con esa gente se juntan. Yo sí. Métete Diego. Ahorita voy yo. ¿Te vas a meter? Sí. ¿Cómo? Yo no todavía. Escucha algo así. No sé si dijo eso o qué. ¡Tres, Pau! No sé si dijo eso o qué. No sé si dijo eso. ¡Ay, Pau! Uno, dos, tres. Es mi Pau, no sé qué. ¡Ay, Pau! Un niño. ¡Dame, Pau! Diego, es Pau. ya lo digo mira, tú estás grabando con flash ay ay canta las mañanitas estas son las mañanitas ¿cómo son tus mañanitas? cantalas en un día feliz yo también, la me cero de más un niño eso es como yipi yipi gracias gracias y por la comida y todo ¿qué haces Fatima? no, ¿de quién es la notificación? le voy a preguntar a mi ¿ya tiraste ya? la digo a cámara la digo a cam las necesarias para mi jugada maestra ay no ay no ay no pues verde ya lo sí de hecho, eso no puede jugar como una carta para este momento tu cuero, claro que sí, verde es corto en esta casa ¿casa de Fatima sin Fatima? todo el tiempo increíble adiós Fatima lo vamos a usar ay ya tenemos la piñacha la piñacha es mi hija es mi hija es mi hija es mi hija y cantaba el rey David Contalas ¡Buenos días, mañanitos! ¡Buenos días! ¡Feliz de deseo! ¡Te deseo! Me encuentro preparando mi maleta para ir a Panamá Tengo macos Muchas cosas que digo, pienso Muy complicado porque no sé qué tanto debo llevar ¿O qué? Porque solo tengo derecho a un equipaje de mano Y un artículo personal Te estoy checando que mi artículo personal sea lo más grande posible Pues tal vez lleve mi tote bag negra que llevé a Guadalajara Creo que no han visto el vlog de Guadalajara Pero ya lo verán Seguramente antes de este Acabo de comer Ahorita me encuentro haciendo una lista de las cosas que voy a llevar conmigo Para que solo pueda hacerle clink, clink, clink En vez de andar adivinando qué debo llevar Este, lo defino en una isla Lo defino en una isla y el vlog está echando Hay cosas que me hace falta comprar Necesito un pantalón azul marino Soterra azul marino Y comprar cosas de mi manga También tenemos que preparar una presentación Una presentación Y respuestas a unas preguntas que se van a dar en plenaria y así Veremos Está luchando por su vida, por mantenerse despierta Hola Sí, acompáñenme a hacer maleta Les voy a mostrar primero Mi aire acondicionado hace mucho ruido Les voy a mostrar primero esta cosa que compré para la regadera Tiene para que se cuelgue Lo cual está súper y así no tengo que asentar mis cosas en el piso O lo que sea Aquí guardo Chi, no se ve, pero es chi para el pelo Chi es como seda de pelo Para que mi pelo esté bonito Por eso mi pelo siempre está bonito Ay También tengo Shampoo Y tratamiento de pelo Y cabón para el cuerpo Y una esponjita Esta esponjita la compré en Corea En Muji Porque yo estaba muy grosa Y necesitaba algo para tallarme Entonces Compré una esponja Porque No había forma Y ya la tengo en esta Cosa de Hello Kitty Igual y no la llevo Porque está muy grande Y tengo muchas cosas que llevar Entonces Pienso Literalmente todo cabe en una Ziploc Entonces creo que lo voy a meter todo en una Ziploc Update Son la 1 de la mañana Estaría muy cool si me cortara el pelo así, ¿no? Bueno Son la 1 de la mañana Ya casi acabo mi maleta Increíble Todavía me falta Meter cosas como Mi maquillaje Que creo que lo voy a llevar en mi mochila Cargadores Powerbanks Me falta terminar de cargarlos Mi ternorín Me falta Me falta ver Qué me voy a poner Para ir al aeropuerto Si voy Ya en uniforme O O qué voy a hacer O qué voy a hacer O me pongo algo cómodo Y luego me cambio Me falta ver qué zapatos voy a llevar Que solo pienso llevar unos crocs Y unos tenis Creo que van a ser mis converse Aunque mucha gente me va a decir Que ¿Por qué converse con mi uniforme scout? De hecho De hecho De hecho El manual del uniforme Dice que puedo usar zapato cerrado Que me permita hacer la actividad Entonces No creo que haya ningún problema Ya que es una actividad En la que No creo que haya Tanto reto físico Me falta Aquí están mis uniformes Mismo dilema Que Cuando fui a la Ana ¿Cuál llevo? Creo que voy a llevar los dos Me falta Me falta la secadora Me falta secadora de pelo Algo para la lluvia Que creo que voy a llevar una sombrita O una impermeable O nada Y ya Me faltan mis medicamentos Para Llevar Y mi cartera Y todo el resto de las cosas Que creo que voy a ver Mañana Y ya Nos vamos A Panada